Un juez innova Todos los que le temen diré yo Jehová A ti yo vivo en esta vida de Dios y te confiaré Ey pille mi gente, hoy me voy con la broma del año El pajuate se las tira de guapo Con esta mascarita voy a hacer que bote el chupa Que se ve bien feo La mujer se taí buena Uuh pues si no no vamos Ay Alá 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 No vamos No voy a ir de nada Que como una vaina rara como una vaina una vaina blanca si bueno pensamiento estaba viendo Los malucos que se ven nichias. Y ahora están actuando los dos. Ay, ya. Qué bueno. Me siento algo. ¡Ey! 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 Dios mío. Eso que es. ¡Ay Señor! ¡Bendito Dios mío! ¿Qué será eso? ¡Eso es el agua bendita! ¿Qué hicieron el agua bendita? Dice que me haría el agua bendita. ¡Señor! ¡Dios mío! yo no sé si se da porque como quedé solo estoy viviendo cosas que ni existen que si usted es bien la capa esa parece un terno aquí esta buena la mujer yo presiento algo otra vez ay dios mío la sombra del altísimo ay dios la sombra del altísimo acampa sobre alrededor de todos los que le temen diré yo jehová la sombra del altísimo la sombra del altísimo ya 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 yo te la andevo verás ya te la andevo verás ya me me tumba